Participante número 27, pertenece al Club Ichibokai. Título de la canción, Kimio Wasurekai. Interpreta el joven Julio Villarreal Huesu. Oouuuu! Ohhhh! Hey Bobby, let's go, shit! Kimiwa, Kudakeji na Yume je me kakai Hitoz, Hitoz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!